¿Qué es el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior? Se firmó un acta acuerdo entre el INTA, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, la Provincia de Río Negro y el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior para crear una unidad integrada para la innovación del sistema agroalimentario de la Patagonia Norte. En realidad para nosotros es un hecho bastante trascendente, tenemos muchas expectativas en torno a esta nueva institucionalidad. Creemos que la región tiene muchas potencialidades, en realidad dentro del contexto nacional esta zona se destaca por la variedad de recursos y las potencialidades que tiene. Tenemos en particular en lo que es el norte-este de la Patagonia, una región de más de 10 millones de hectáreas que combina ambientes de secanos con grandes valles sin rigados, es uno de los lugares tal vez del país con mayor potencial para expandir las áreas bajo riego, ¿no? Tenemos dos ríos, el Río Colorado, el Río Negro. En estos valles tenemos una gran diversidad de producciones, desde la ganadería bovina intensiva, pasando por la bovina, por la ganadería porcina también, que está experimentando un crecimiento interesante, pero también producciones que generan muchísimo agregado valor, como por ejemplo la fruticultura especializada de frutos secos, nogales y avellanos. También existe fruticultura especializada de olivos fuera de los valles, la horticultura, tanto la especializada de cebolla como la horticultura diversificada. En los últimos años también ha crecido mucho el cultivo de cereales y oleaginosas y se está dando un fenómeno de expansión de las áreas bajo riego con nuevas tecnologías, fundamentalmente riego presurizado. Por otro lado, la región tiene un estatus sanitario particular, ya que no pueden ingresar animales susceptibles a la fiebre aftosa, digamos, bovinos en pie con destino faena de reproducción desde el norte del río Colorado. Con lo cual, digamos, por ejemplo, para el mercado de carnes, tenemos la posibilidad de abastecer a todo el mercado patagónico y en particular el que tenemos más cerca, digamos, que es el que se concentra en el Alto Valle o la zona petrolería cercana que tenemos en Chubut. Y por otro lado, también, la región tiene una trama institucional con organizaciones de ciencia y técnica que tienen unos cuantos años en la región. Ya mencioné a la Universidad Nacional de Cómbito, o el INTA, la Universidad de Río Negro de reciente creación, y también están los entes y en este caso el Instituto de Desarrollo del Base Inferior que combina la mirada del sector privado, porque en su consejo de administración están los productores, con la mirada política. La organización tiene tres objetivos fundamentales. Uno es generar la sinergia de recursos para generar, digamos, todos los desarrollos, investigación y transferencia de tecnología que necesita la región. Trabajar en proyectos de innovación para mejorar la competitividad de las principales cadenas agroalimentarias. Y poner un foco muy importante también en lo que tiene que ver con el agredo de valor. Y el otro eje fundamental tiene que ver con la formación de recursos humanos en la región, tanto a nivel de grado como de posgrado, en los aspectos profesionales, pero también en todo lo que tiene que ver con capacidades específicas que están requiriendo cada una de las cadenas agroalimentarias. Estamos pensando en grupos de innovación más que grupos de investigación, digamos, donde todos los desarrollos sean aplicados y lleguemos hasta, digamos, la incorporación de esos desarrollos en los sistemas de producción y en las cadenas. Estamos planteando crear un espacio importante de agroindustria para trabajar todo lo que tiene que ver con desarrollos de estrategia de agregado valor, estudios de mercado y hasta, digamos, un pequeño espacio que nos sirva de incubadoras de empresas regionales.